Vuelvo a querer, jugar otra vez, no quiero perderme con tú Me desfogaré, todo salve ok, vamos a pasarla bien Recorriendo la ciudad, de noche de par en par, escuchando esta canción Quizás sean badás, o no ha de fuego que más, estas alturas me van Juntos sin inspiración, el fuego en el corazón Ardiendo al caminar, no sé dónde voy, aún no Sabes muy bien, que nadie quiere perder, aprendemos la lección A golpe y dolor, todo salve ok, vamos a pasarla bien Barro armado en el bar, en el baño y en el brillar, viendo cómo sabes tú No voy a cambiar, no voy a cambiar, siempre seré una verdad Juntos sin inspiración, el fuego en el corazón Alguien con el caminar, no sé dónde voy, aún no No voy a cambiar, no voy a cambiar, siempre seré una verdad Si vas a intentarlo, ve hasta el final A solas con los dioses, la noche se incendiará